Buscándome líos. La noche de mi primera reunión de célula llovía. Mi manera de chorrear fue muy aplaudida por cuatro o cinco personajes del dominio de Goya. Todo el mundo ahí parecía levemente aburrido, tal vez de la persecución y hasta de la tortura diariamente soñada. Fundadores de confederaciones y de huelgas mostraban cierta ronquera y me dijeron que debía escoger un seudónimo, que me iba a tocar pagar cinco pesos al mes, que quedábamos en que todos los miércoles y que cómo iban mis estudios y que por hoy íbamos a leer un folleto de Lenin y que no era necesario decir a cada momento, camarada. Cuando salimos no llovía más. Mi madre me riñó por llegar tarde a casa.